No muestra nada de información en esta descripción. ¿Cómo voy a buscar esto? Estoy imputecido. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Aquí bien me alegra. Me llamo Mateo. Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde disfruto, celebro, comparto y escucho de la música y cultura latina. Este es Semana Santa y he estado aprendiendo acerca de los tronos de la saeta, de la procesión de Cristo, porque eso son tradiciones fuera de lo común para mí, de lo que yo crecí viendo. En este video vamos a ver la cuarta saeta. He visto Diana Navarro primero, después India Martínez, Rocío Durcal. Ahora vamos a escuchar a Susana Casas. Fue otra recomendación. Así que, sin hablar más, aquí está. Ahora. En tierra de talento. Una saeta al cantar, al grito del oído. Siempre con sangre en las manos. Siempre con sangre en las manos. Siempre por desenclavar. cantar, al grito del oído. Cantar del pueblo andalá. Que está la primavera y anda pillando escaleras para subir a la cruz. Para subir a la cor Listo, agua Eso es ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Quilla! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Chiquilla Eso es ¡Ole! 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 No eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del maero Igual que tuvo en la mar ¡Ole! ¡Ole! No eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero ¡Ole! 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 Ya ese Jesús del maero Igual que tuvo en la mar ¡Ole! 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 No eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero No baru No eres tú mi cantar ¡Ole! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!